a mi Golden Axe nunca me convenció no me convenció ni en Mega Drive y eso que en Mega Drive es prácticamente de la máquina voy a bajarlo un poquito venga, vamos a probarlo, vamos a probarlo el juego que ha propuesto Juan Rospe más que chulo, mira que chulo porque esto es la versión disco, tenía todas estas cosas, en Amstrad no recuerdo o si claro, como era multicarga esta parte vamos a ver si podemos jugar no se puede jugar con no se puede jugar con tecla ah vale, se puede redefinir pues venga, el 1 venga, arriba, abajo, izquierda derecha, disparo y magia venga, vamos a elegir a la moza pero por qué pero yo no he elegido dos jugadores yo le he dado a uno si no, bueno, por los reinicios la verdad es que chulo, está todo guay parece que todo tiene buena pinta en cinta había que cargar ah, vale, ahora, ahora en cinta había que cargar todo a ver, venga a ver, tenemos a la moza vale, y esto a ver, si el juego va bien tiene una buena scroll a ver, creo que es una conversión bastante digna vale, pero el problema en Amstrad era el tema de el tema de las cargas, lo multicarga y era horrible porque tú jugabas con mucha ilusión y no cargaba si, gráficamente la verdad que está muy bien hay que tener en cuenta la máquina vale, entonces tengo magia tengo un poco de magia toma me han dado ahí un peñascazo sin embargo, yo creo que se podía haber hecho mejor vale yo no me mentí pero lo hicieron creo que era una conversión como se tiene que hacer han cogido los gráficos lo han adaptado a la máquina lo han hecho un poquito más pequeñito como hacían las conversiones de NES cuando querían hacer la conversión casi todo lo transformaban en plataforma pero lo que hacían era adaptar los gráficos a la máquina no intentaban trasladar los gráficos tal como eran a la máquina sino que hacían un acercamiento que es lo que tenían que hacer en micro ordenador y aquí lo hacen pero yo creo que le falta un poquito está muy chulo pero yo creo que le falta un poquito pero bueno es mi punto de vista es que yo lo pasé muy mal con las multicargas y alguien puede decir claro, como era un pirata yo no era un pirata a ver yo compartía mis juegos pero que normalmente los juegos guays los que más estoy diciendo que yo casi toda la semana caía uno o dos de los baratos o sea fui acumulando un montón de juegos originales y yo prefería tener la caja porque era una mierda grabarte el juego y que no furulara y los enanos aptos para darle toma oye, estoy tirando ¿en serio? ¿en serio? no tiene pincha uva cuando saltaba y dejaba tenía pincha uva que era que lo dejaba expulsado pero bueno oye, no le puedo dar a la idiota a este vámonos se ha quedado enganchado ahí por favor por favor por favor bueno creo que se ha quedado bubeado el juego ¿eh? yo en Amstrad poquito juego he visto si roto el RAM estaba roto pero roto, roto vamos que yo no sé cómo pudieron sacar aquello eso era para verlo denunciado el RAM estaba reventado el RAM era para verlo denunciado oye, pues no le puedo dar no puedo continuar se ha quedado efectivo y wonder se ha quedado hola, mucho pues nada hasta aquí hemos llegado en el gordinase estupendo estupendo repaso por el gordinase no puedo seguir para adelante ni le puedo dar al desgraciado nada no, no, no puedo darle no puedo darle se ha quedado en una línea ahí entre el escenario y tal y no podemos venga, vamos a reiniciarlo joder macho es que vaya suerte que pongo otra que pongo otra más gorda venga, vamos a intentarlo que es lo que cuento en disco muchos juegos eran totalmente diferentes a la versión en cinto por ejemplo me acuerdo yo también el Sly Sly Spy que estaba muy chulo que era una conversión de una recreativa de Taito y el problema de ese juego que iba muy guay pues era el tema el tema de las multicargas tío es que no un juego de acción que se cortaba constantemente porque tenés que cargar una la pantallita pasa lo que pasa venga arriba abajo izquierda derecha disparo y magia vamos a escoger vamos a escoger ahora a los guerreros y este este espacio yes curioso tener que elegir el personaje desde el principio después ya no te da la opción de elegir el personaje ahora lo vamos a intentar otra vez será por paciencia venga un jugador venga vamos a jugar a ver este tiene pinche agua no no tiene pinche agua será no no tiene no tiene muchas pero a mí me gusta a mí me gusta cuando hacen un acercamiento más que intentar trasladar físicamente o sea literalmente como ya a ver si con la mujer voy mejor que con este que me está pegando un palizón con este la primera de que me me han mandado como maldita a mí me gustan más los acercamientos porque entonces es como si fuese otro tipo de juego aunque mantenga la mecánica que es lo importante la conversión que luego la adapte para la máquina estos gráficos por ejemplo creo que son los suyos más que ricos son en detalles pero no son tan grandes como los de la máquina ni lo pretenden ser o sea es una interpretación como más asqueroso ahí está bueno hace eso scroll tiene todo lo de la máquina bueno macho tiene que estar justo en la línea vale ya tenemos oye pues casi rellenamos nos cargamos a estos manguerrianes toma y toma espérate pero puedo montar o no puedo montar no puedo montar vamos a usar la máquina porque me van a matar todas las vidas vamos a montarte a mí nunca me gustaron las monturas que chulo está el movimiento del bicho venga ahora vienen los mongolos estos a ver si no toma 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 venga a ver si te queda otra vez enganchado ya está ¿no? uy venga hemos tenido suerte no estate quieto estate quieto toma 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 y toma y toma hostia me ha dado ahí un palizón toma oh cago no venga podemos llegar a un monstruito un monstruito coger el bicho eh si le he dado ahí ahí le había dado no en la cabeza no que es mi punto de vista a ver toma bueno la hemos dado cuando es la importancia toma pero tío estoy tirando vamos a darle esto te estoy tirando eh te estoy tirando es injusto es injusto porque se ha quedado ahí a medio golpe ahí 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 qué malo soy bueno vamos a usar la magia ¿no? me queda todavía una vida mierda tengo dos créditos ahí lo vamos a darle ahí ahí y esta votación va a estar chula el destructo el golden axe y bueno el stomp al que me da posibilidad al de veo bueno esa es la moda candela y el golden axe que también le pasa como al cobra que hay gente que le tiene muchísimo cariño a ver este le da mil vueltas al cobra porque el cobra es un juego que tiene un fallo grave técnico ¿vale? a partir de la cuarta la tercera pantalla en vez de que se rompe yo por lo menos no he encontrado una versión que funcione no sé si es por las emuladoras no sé si no se rompe no se rompe no se rompe no se rompe Bueno, pues este es el candidato De Juan Rope Que está muy bien Yo creo que no llega a ser un clásico De mi coordenador Pero creo que es muy buen juego De la era clásica Una cosa es la era clásica, otra cosa es un clásico Yo creo que le falta un poco Que hay versiones de aquella misma época Con versiones por mejora Pero vamos, que no está mal La de Amstrad A mi el problema es que yo tengo muy mal recuerdo de este juego Por culpa de 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 la multicarga Muy asquerosita Bueno, pues ya hemos terminado el reto de Amstrad Voy a hacer un pequeño Un pequeño corte, vale Volvemos con Alien Fireteam Y con la segunda sesión Tanto en el Alien Fireteam Como en el Seek On Out Con una segunda sesión Vamos a seguir Que pesados se ponen Últimamente Para que cambie de compañía Que no voy a cambiar de compañía Vale, así que me lo he pasado muy bien Ha sido la primera sesión Del ping pong Y oye, pues mira Ahí están Esos tres candidatos Para la semana que viene A ver si alguien puede proponer alguno más Y vamos más a jugar Vale Bueno, pues un gustazo Hasta aquí termina La sesión del reto de Amstrad Y ya pues nos vamos con otros mundos Nos vamos con los Alien Y con Psychonauts Venga, volvemos en un momentillo Me tomo un cazoloide Y volvemos Y volvemos Y volvemos ¡Suscríbete! 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 Ya no van a entrar mal, ¿eh? ¡Gracias!